Hola, ¿cómo estás? En el video del día de hoy te voy a hablar sobre la pandemia que se lleva miles de víctimas todos los días en el mundo. ¿Cuál pandemia? La violencia del género. Pero antes de empezar te quiero aclarar que lo que vas a escuchar es un relato de una carta que le estoy dejando a mi bebé. Bien, no estoy embarazada, pero pienso estarlo en algún momento y quiero que los pensamientos que tengo yo en esta cuarentena no queden en mi mente solamente, sino que también queden plasmados en un escrito. ¿Por qué? Porque la historia la escriben siempre los vencedores y es hora de que la escriban las vencidas. Voy a estar dejando en la descripción de este video unos links donde si sos víctima o conoces a alguien que sufre violencia de género puedan consultarlos. Y ojalá que este video te sirva de inspiración porque para eso lo estoy haciendo, para ayudarte, para ayudarme, para ayudarnos a todas. Adrobé. Abril de 2020. Querida hija, querido hijo, te escribo esta carta sin conocerte. Aún no existís, no estás en mi vida ni en mi vientre, pero algún día nacerás, serás mayor y la leerás. Tu papá y tu mamá estamos hace más de un mes encerrados en casa, sin poder salir. Hay un virus nuevo, desconocido y muy contagioso, que se lleva a la vida de muchas personas. No hay vacuna aún, por ello no sabemos cuándo podremos volver a salir a las calles como lo hacíamos antes. Por lo pronto, para lo único que podemos salir es para comprar algo de comida de limpieza o estirar un ratito las piernas dando la vuelta a la manzana. Las calles están vacías. La poca gente que se ve tiene que salir a la vereda con barbijos. Muchas y muchos están asustadas y asustados, con incertidumbres. Otros y otras con dolor por no poder darle el último adiós a su familiar querido, ya que no podemos acercarnos a los hospitales porque el riesgo de contagio es alto. Los medios masivos de comunicación transmiten las 24 horas del día sobre el virus. Su avance, el número de afectadas y afectados, recuperadas, recuperados y fallecidas y fallecidos. La noticia amarillista está a la orden del día, generando psicosis en la población. Más que informarnos, nos desinforman. Aumentan el caos y el pánico social. Nos enferman más. Pero hay algo de lo que en estos momentos se habla solo al pasar. Tal vez porque no vende tanto. Porque no encaja con el rating. No sé. Lo que sí sé es que miles de mujeres mueren por día a causa de la violencia de género. Y el número de víctimas aumenta alarmantemente en esta época de encierro. La ira de estos violentos asesinos es inconmensurable. Nos golpean, nos violan, nos amenazan, nos insultan, nos consumen. Todas, en algún momento de nuestras vidas sufrimos de esta violencia. En nuestras casas, caminando por la calle, en nuestro trabajo, en la escuela, en la facultad, en todas partes. La violencia de género no hace distinción de edad, religión, color, posición social, ni a ningún espacio físico. Está en todas partes y las principales afectadas somos las mujeres y el colectivo LGBT. Pero este germen sigue avanzando a gran escala y es alarmantemente más contagioso que el COVID-19. Porque si no salimos de la casa y seguimos las normas de higiene, el COVID no nos llega a infectar. Pero esas medidas de seguridad no funcionan contra la violencia de género. Y el encierro y las dificultades económicas que estamos pasando empeoran la cuestión. Las víctimas viven encerradas en sus casas con sus agresores. Las estadísticas revelaron que en Argentina, mientras bajaban los delitos comunes, subían los femicidios. Te puedo contar que lo que sabemos hasta el momento es que a partir del 20 de marzo hasta el 2 de abril de este año, es decir, los primeros 14 días de aislamiento, se consumaron 12 femicidios. La mayor tenía 53 años, la más pequeñita, solo dos meses, y los medios de consumación son de los más tortuosos y aberrantes. Querida hija, querido hijo, para curar a la sociedad en su conjunto de este gran germen que es la violencia de género, Es necesario erradicar al machismo social. Y hablo de machismo social porque abarca tanto a hombres como a mujeres, sorprendentemente. Es necesario abordar un nuevo paradigma social basado en el reconocimiento de la otra, del otro como igual. La aceptación, el verdadero amor de la que está a mi lado, del que está a mi lado. La igualdad de género es un derecho humano fundamental e imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible. Espero que cuando leas esta carta, todas estas cosas que te cuento no las tengas que vivir, que ese día forme parte del pasado. Pero de ser o no así, es necesario que estas palabras se repliquen y no se callen nunca. Porque una vez en este país se dijo, nunca más. Y se siguió y se seguirá repitiendo. Hoy siempre lo repito y quiero que vos lo continúes para que miles y miles de nosotras afirmemos. Nunca más odio, nunca más violencia, nunca más violencia, nunca más violes mis derechos fundamentales, nunca más me maltrates, nunca más mates a alguna de nosotras, nunca más. Simplemente Melina, tu mamá. Música Música Música